Gerardo Martino entiende que debe de encaminar el cambio generacional en selección mexicana. Es por ello que el microciclo contiene a los mejores juveniles mexicanos disponibles, con un aspecto preocupante, la situación que viven los tres arqueros convocados. Los elegidos por el Tata son Sebastián Jurado de Veracruz, Raúl Budiño de Chivas y Pepe Hernández de Atlas, todos con un presente complicado en sus equipos. Jurado, el más joven con 21 años es el defensor de la meta de los tiburones, donde no ha ganado ni un solo juego desde su debut en noviembre de 2018. Sebastián ha estado presente en 23 de los 31 partidos que Veracruz contiene sin ganar en la Liga MX. Pepe Hernández y Raúl Budiño representan a Atlas y Chivas respectivamente, pero ambos perdieron de un torneo a otro la titularidad. Cuando se esperaba que se consolidarían en los equipos tapatíos, otros tomaron su lugar. Así, Martino tiene a tres excelentes arqueros, pero que viven un momento complicado. Aunque en ellos recae el cambio de estafeta en la meta tricolor. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!